Urales Centrales El tramo de menor elevación, siendo su punto más elevado el Basegui, con una altitud de solo 994 metros y una cumbre redondeada, se encuentra al sur del río Ufá. Los Montes Urales de Rusia, la división entre Europa y Asia Los Montes Urales de Rusia son una cordillera de aproximadamente 2.500 kilómetros de longitud, la cual conforma la frontera natural entre Europa y Asia. Sus llanuras corresponden a la Federación Rusa y a Kazajistán, siendo su punto más alto el Monte Narodnaya, con altura de 1.895 metros. Quédate hasta el final del video para conocer más sobre esta majestuosa región. El subsuelo de esta región es rico en petróleo, hierro y carbón, siendo una de las zonas industriales por excelencia de toda la nación. Ekaterimburgo, Ufá, Magnitogorsk, Shelyabinsk y Perms son algunas de las ciudades más importantes. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. División de los Montes Urales de Rusia Urales Árticos Son los que están situados más al norte. Su punto de mayor altura es el Monte Payer a 1.499 metros. Se extiende a lo largo de 385 kilómetros desde el Monte Konstantinov hasta el río Kulga. También son conocidos como los Urales Polares. Urales Subárticos Estos resultan 185 kilómetros más anchos que los Urales Árticos. Es allí donde se encuentran los tres montes más altos de la región. Narodnaya, Karpinski y Manaraga. La extensión total es de 225 kilómetros desde hasta el río Shugor en el punto sur. Además se encuentran 143 glaciares en esta área. Urales Centrales El tramo de menor elevación, siendo su punto más elevado el Vasegui con una altitud de solo 994 metros y una cumbre redondeada, se encuentra al sur del río Ufar. Urales Meridionales Se extiende a lo largo de 550 kilómetros, siendo el Monte Yamantau de 1.604 metros su punto más alto. Culmina en las colinas de Mugelsar. ¿Y a ti? ¿Qué otra región de Rusia te gustaría conocer? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias!